Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. La provincia de Cádiz ha sumado 4.083 nuevos parados a las listas del Servicio Andaluz de Empleo en el pasado mes de enero. Esto supone uno de los peores inicios del año desde 2014. Solo se salvaron algunas localidades de la sierra como Arcos, Benaucaz, Bornos y Villamartín, donde el desempleo descendió pero mínimamente. Ubrique contará con una inversión de 70.000 euros para la instalación de medios frente a los desprendimientos ocasionados en la localidad. En el perfil del contratante del Ayuntamiento de Ubrique se puede consultar el expediente y el proyecto técnico que está en fase de licitación. Canal Sierra de Cádiz ha llegado a espera. Tras numerosas reuniones y meses buscando soluciones técnicas entre el consistorio y esta casa, finalmente nuestra televisión llegará a esta localidad. La provincia de Cádiz ha sumado 4.083 nuevos parados a las listas del Servicio Andaluz de Empleo en el pasado mes de enero. Esto supone uno de los peores inicios de año desde el 2014. Solo se salvaron algunas localidades de la sierra como Arcos, Benaucaz, Bornos y Villamartín, donde el desempleo descendió pero mínimamente. Concretamente, la sierra Arcos cuenta actualmente con 4.884 parados, Bornos con 783, Villamartín con 1.612 parados, Puerto Serrano con 484, Espera con 344, Ubrique cuenta con 1.876, Benaucaz 65, El Bosque 217, Villaluenga 38, Grazalema 253 y Algodonales con 492. El incremento del paro en algunas zonas de la provincia se ha debido al sector servicios, debido al fin de los contratos de temporada por Navidad. Alrededor de 1.400 personas relacionadas con esta actividad se han sumado a la lista del paro, una cifra que contrasta con los 236 parados de la agricultura y los 56 de la industria. Un vecino de Bornos ha fallecido este pasado lunes tras precipitarse desde una azotea al suelo antes de ir a trabajar. Según fuentes policiales, el fallecido de 59 años de edad acudió al inmueble familiar para coger algunas herramientas que necesitaba. Por causas aún desconocidas, el hombre se arrojó desde la terraza de la vivienda recibiendo un fuerte golpe que le provocaría la muerte una vez llegados al hospital. La policía de la localidad, junto con sus familiares, fueron los que iniciaron la búsqueda, tras dar la voz de alarma a su encargado, quien se percató de la falta de este hombre en el trabajo. Irene García ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, para coordinar nuevas actuaciones. Entre los asuntos abordados destacan dos, la necesidad de desarrollar el proyecto que reduzca los riesgos de inundación de la urbanización cotogulera y la intervención para afianzar nuevas medidas de protección frente a los posibles desprendimientos de rocas. Una de esas actuaciones, la instalación de sistemas de protección, ya está en marcha. En el perfil del contratante del Ayuntamiento de Ubrique, se puede consultar el expediente y el proyecto técnico que está en fase de licitación. Diputación financia estas obras con una inversión de 70.000 euros. En la propuesta municipal se refieren cuatro zonas de intervención, Viña del Perro, Calle Ronda, Carril 59 y Calle Jazmín 15. Para cada enclave se concreta una solución particular, desde la instalación de barreras dinámicas a redes de anillos e incluso fragmentación de peñas y posterior retirada de los restos. Otra de las cuestiones analizadas entre la reunión entre Irene García e Isabel Gómez fue el desarrollo del proyecto para evitar inundaciones en Cotomulera. El Ayuntamiento de Ubrique ya dispone de una alternativa técnica para encarar una solución para esta urbanización ubriqueña, una propuesta que ya está cifrada en un presupuesto, 1.030.000 euros, si bien su materialización requerirá del concurso de varias entidades públicas. Considerando estas circunstancias, el Ayuntamiento concretará proyectos específicos en los que se determinarán las propuestas y los costes que pueden asumir cada institución en función de sus competencias. Las relaciones entre Diputación y Ayuntamiento también han deparado la adquisición de una nueva grúa para este municipio de la Sierra de Cádiz. El vehículo, que ha comportado una inversión cercana a 63.000 euros, financiada por Diputación, ya se ha incorporado a los servicios de la Policía Local de Ubrique. El alcalde de la localidad de Arcos, junto con la Diputada de Empleo y el Delegado de Infraestructuras, han visitado las obras del Profea. Se trata de la reurbanización de la citada calle y la reestructuración de la Plaza Santísimo Cristo de la Veracruz, y así como un tramo de la calle Corredera hasta su encuentro con la calle Julio Mariscal. Se ejecutarán todas las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado, etc. Se mejorará el pavimento y se eliminará el barranco de la citada plaza. Se trata de una segunda fase que durará nueve meses y en la que se empleará más de 10.000 peonadas con una inversión de más de un millón de euros. Esta obra que consistirá en el cambio radical de esta zona, de esta entrada a nuestro centro histórico, y que mejorará la vida de los vecinos que tienen problemas, sobre todo en los suministros, y que gracias a la cometida de las obras llevarán un claro mejora en tanto la red de electricidad, de agua y demás. La diputada de Empleo ha comentado que con este tipo de obras se pone de manifiesto la apuesta decidida de la Diputación de hacer una actuación importante con la generación de empleo en el sector agrario para que nuestros pueblos y barrios sigan poblados. A todos los municipios llegan los fondos, pero es cuestión del Gobierno municipal que decida exactamente en qué va a ser la inversión, y estoy convencida de que este ha sido un gran acierto. Felicito y agradezco la implicación de todos los técnicos municipales y también, desde luego, los técnicos de la propia Diputación, que se vuelcan en este sentido porque los recursos se han utilizado lo mejor posible. En ese sentido, Isidoro Gambín ha puesto en valor la implicación del equipo de Gobierno con el casco antiguo y ha destacado que ahora mismo está Acualia invirtiendo en la red de abastecimientos de agua con una inversión de 62.000 euros y en calles como San Juan, Cita y Calleja. Esta red de abastecimientos que tantos problemas trae a esta zona, pero no solamente nos hemos quedado ahí, también a través de estas obras Profea, estamos cambiando las infraestructuras de muchas calles del casco antiguo. Desde el año pasado arreglamos la Cuesta de Las Monjas, a través del Profea, la Cuesta de Valdestino, la Calle Juan del Valle, ahora la segunda parte de Cristóbal Colón, el año pasado la primera, también ahora con la plaza del sindicato y la parte de la corredera que también quedó fuera de aquellas partes que se hizo hace ya unos años. Este 8 de febrero la localidad de Villamartín tendrá una cita con el Hombre de Negro. Con la llegada del mes de febrero, como cada año en Villamartín se llevará a cabo las jornadas fundacionales. En este marco, el Ayuntamiento intenta presentar cada año una programación variada y atractiva a todos los públicos, desde obras de teatro, espectáculos musicales, conferencias o concursos, hasta eventos deportivos como la fundacional Carrera Urbana, que toma su nombre en honor a estas jornadas. Durante el fin de semana del 7, 8 y 9 de febrero se llevará a cabo las jornadas gastronómicas. Con respecto al día 8, tendrá lugar la conferencia Rompiendo Límites de Pablo Ibáñez, más conocido como el Hombre de Negro, que tendrá lugar en el Teatro Manuel Fraile a las 12 de la mañana. Queridos vecinos de Villamartín, estoy encantado de estar con vosotros el día 8. Espero veros a todos en mi conferencia. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme. El día 9 de febrero tendrá lugar la Carrera Urbana La Fundacional. Siguiendo con la programación, el 14 de febrero tendrá lugar una conferencia en el Templo de San Francisco, donde se dedicará los códices cantorales a cargo de Francisca Nadales, licenciada en Historia por la Universidad de Cádiz. Con respecto al día 15, se tendrá otra obra de teatro de Manolo Medina, como es, que mala suerte tengo para todo. Este año, las jornadas musicales llegarán el 21 de febrero con la Orquesta Sinfónica Ciudad de la Línea a las 9 de la noche en el Teatro Musical Manuel de Fraile. El día 22, como uno de los actos culmen de estas jornadas fundacionales, tendrá lugar el acto conmemorativo por el 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos en España. La mayoría de las actividades se enmarcan dentro del programa Enredate, Red Andaluza de Teatros Públicos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura, en cooperación y convenio con el Ayuntamiento de Villamartín. Este fin de semana han sido las fiestas de San Blas en Benaocad, fiestas que tanto los benocaceños como los visitantes han vivido un año más intensamente. La localidad benocaceña celebró un año más sus fiestas de San Blas. Las fiestas comenzaron el viernes 31 de enero y finalizaron este pasado lunes con su famosa procesión marchosa. Entre las novedades que el equipo de gobierno ha puesto a disposición de la ciudadanía para este año ha sido la recuperación de la procesión infantil, que salió el sábado a partir de las 12 del mediodía. Durante esta salida se pudo ver cómo los más pequeños disfrutaban intensamente de estas fiestas. Asimismo, ese mismo sábado, la jornada continuó con las charangas hasta las 7 y media de la tarde, ya que a esa hora comenzó la actuación de los micis. El domingo se llevó a cabo la conocida suelta de toros a las 12 de la mañana y finalizó sobre las 5 y media de la tarde. Durante esta suelta se vivió uno de los momentos más dramáticos de la jornada, ya que un vecino de la localidad de Arcos sufrió una acogida durante el evento. El toro invistió por sorpresa al hombre que cayó al suelo, ocasionándole varias heridas considerables, como es un traumatismo craneocefálico por el golpe que se dio al ser zarandeado por el animal. Actualmente, este hombre de 56 años se encuentra estable. Y ya este pasado lunes se produjo el culmen de esta celebración con la festividad del santo. Tras una función religiosa, el ermita del pueblo, el patrón San Blas salió a hombro de cuatro vecinos mientras sonaba el himno de España. Tras este himno, sonó la canción de Escándalo de Rafael y comenzaron a mover el patrón al ritmo de la canción. La tarde estuvo presidida por varias canciones marchosas para que todos los benocaceños, así como los visitantes, pudieran acompañar al santo con sus bailes. Y desde nuestra casa tenemos que darle buenas noticias a los espereños y espereñas, ya que nuestra televisión se verá por fin en su localidad. Nuestra televisión llega a espera. Tras varios meses buscando soluciones técnicas entre el consistorio y esta casa, finalmente se ha logrado llegar a esta localidad. Me es grato comunicarle a todos los vecinos y vecinas de la comarca de la Sierra de Cádiz, y en particular a los vecinos y vecinas de mi pueblo de Espera, que dentro de muy pocas fechas vamos a tener en espera posibilidad de seguir ya en directo, a través de nuestra televisión, a través de nuestro pueblo, cargar Sierra de Cádiz. Es decir que para nosotros es una gran satisfacción, queremos agradecerle enormemente el esfuerzo que han hecho tanto los técnicos como los profesionales de Granar Sierra de Cádiz, que han sido todas facilidades para que el ayuntamiento pueda instalar esta televisión aquí en espera. Decir que ha sido un esfuerzo colectivo, porque ha sido muchísima gente que se ha implicado para que esto sea una realidad, y dentro de muy poco los vecinos de Espera podrán disfrutar, igual que otros vecinos de la comarca de la Sierra de Cádiz, de esta gran televisión que nos lleva a nuestros hogares, todo lo que sucede, las noticias y todos los eventos festivos, lúdicos, culturales, deportivos, que transcurren a lo largo del año en nuestra comarca. Durante las próximas semanas se encenderán los equipos emisores y se cumplirá así el deseo de muchos espereños y espereñas de poder recibir la señal de la televisión comarcal en sus hogares. Espera se suma así a Bornos, Arcos de la Frontera, Puerto Serrano, Villa Martín, Ubrique, Benaucaz y Prado del Rey, que ven ya nuestra señal en sus hogares. Próximamente se sumarán nuevas localidades hasta completar la comarca al completo. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este miércoles contaremos con tiempo estable y seco prácticamente en todo el país, aunque con viento fuerte en algunas zonas y acompañado de un descenso térmico importante, aunque seguiremos con valores por encima de los 20 grados en puntos del suroeste peninsular y también en las Islas Canarias. Ya de cara a la jornada del jueves vemos cómo seguiremos con esos valores por encima de los 20 grados en puntos del suroeste peninsular, también en el archipiélago canario y además el viento del sur hará que vuelvan a subir las temperaturas en el Cantábrico, con máximas allí en torno a los 20 grados. En el mapa de superficie vemos cómo seguiremos bajo la influencia anticiclónica, con tiempo muy estable en todo el país, aunque con líneas isobéricas juntas y eso quiere decir, como decíamos, que contaremos con viento fuerte en algunas zonas. Por lo pronto, este miércoles amaneceremos con brumas y bancos de niebla en puntos de la Comunidad Gallega, también de la Meseta Norte, del Alto Ebro y del Sistema Ibérico. Por lo demás, como vemos, el sol será el protagonista, aunque no se descartan algunas precipitaciones débiles en la región de Murcia, tampoco en la provincia de Alicante y en las Islas Pitiusas. Eso sí, contaremos con viento fuerte, como decíamos, con rachas que podrán superar a primeras horas los 80 km por hora en puntos de los Pirineos, también del sur de la provincia de Tarragona, del norte de Alicante y también rachas que podrán superar los 80 km por hora en el norte de Mallorca y en Menorca. En estas dos islas también esperamos fuerte oleaje con olas de 4 a 6 metros. Conforme pasen las horas, ya de cara a la tarde, el viento irá girando a componente este, con levante fuerte en el estrecho, donde se espera que sople con fuerza 8 y rachas que podrán superar los 80 km por hora y también se esperan olas de 3 metros. Por lo demás, el sol será el protagonista también durante la tarde de este miércoles y en cuanto al archipiélago canario, allí también cielos prácticamente despejados, aunque eso sí, con reducción de la visibilidad por la presencia de cálimas. Terminamos hablando de las temperaturas que, como decíamos, bajarán, sobre todo en puntos del este peninsular y en Baleares. Lo harán de forma localmente extraordinaria en algunos puntos. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia pasaremos este martes de tener 26 grados de máxima a tan solo 16 el miércoles. En el norte peninsular alcanzaremos los 13 grados de máxima en Oviedo o en Bilbao, 14 en la capital, temperaturas más suaves en el sur, con 23 grados de máxima en Sevilla o 21 en Huelva. En cuanto a las temperaturas mínimas, contaremos con heladas débiles en zonas altas de la mitad norte peninsular. Destacamos estos 5 grados bajo cero en Viella, menos 1 en Teruel o también en Cuenca. Nosotros lo dejamos aquí, es todo, pero como siempre, si necesitan más información, la pueden consultar en AEMED.es. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias!